Vamos a, nuevamente, por segundo año consecutivo, aunque lo crean o no lo crean, se ha dado que la cata unánimemente del jurado ha sido por unanimidad de la bodega Don Lalo de Huávora. Vamos a hacer la premiación correspondiente a Licorería Don Lalo por haber ocupado el primer puesto como el mejor productor del licor de la guinda de Huávora en este segundo festival de la guinda de Huávora 2013. Nuestras felicitaciones y que sigan los éxitos. Todos los asistentes disfrutaban de lo ofrecido en este evento promocional. Ya para finalizar lo más esperado del festival, directamente desde el programa más exitoso Yo Soy se presentó Amparo Soto como Carmencita Lara, quien nos deleitó con lo mejor de la música criolla. A su turno se hizo presente el imitador de Carlos Oraluz de Armonía 10, Jorge Luis Coupé, para deleitar a todos los guaurinos con la cumbia del recuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras que Ricardo Miranda, imitador del bomboncito de la cumbia, Davis Orozco puso a bailar y disfrutar al público asistente con sus grandes éxitos. Es así como se llevó a cabo el segundo festival de la guinda Huávora 2013, con el único objetivo de impulsar nuestro licor bandera, que como se sabe es una bebida tradicional de nuestra ciudad histórica. Por eso Huávora se vistió de gala para ofrecerle al Perú y al mundo este delicioso licor preparado a base de puro néctar de guinda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!